La primera mesa del día de hoy tratará el panel, la trata de personas en México, un panorama desde el protocolo de Palermo. Posteriormente tendremos el tema trata de personas, un delito global y por último los derechos humanos frente a la trata de personas. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este foro internacional en el día de hoy en el que les voy a hacer partícipe un poquito de cuáles son y de cuáles han sido los antecedentes y los precedentes del protocolo de Palermo y cuáles son los compromisos que adquirimos una vez firmamos y ratificamos este protocolo. Uno de los mayores obstáculos en la lucha contra la trata ha sido la ausencia de una específica y adecuada legislación nacional e internacional en esta materia. La trata de seres humanos es un fenómeno global que fricciona las estructuras sociales, económicas e incluso políticas de los Estados. Estos no pueden permanecer impasibles ante un fenómeno que afecta a la humanidad en su conjunto y que supone una flagrante violación y permanente violación de los derechos humanos. En materia de trata es necesario que los Estados dispongan de una legislación específica, con entidad propia, que incorpore todos los elementos necesarios para abordar el fenómeno desde una perspectiva integral de derechos humanos, de género y de migraciones. Tres reflexiones avalan esta afirmación. La trata de personas es un delito y como tal hay que castigarlo. Aunque el delito de trata es un delito en sí mismo, reprimible y sancionable de forma autónoma e independiente, sin embargo, no actúa como delito aislado. De hecho, la trata de personas es un proceso delictivo que está constituido por una serie de delitos o ilícitos conexos y sucesivos que configuran un tipo complejo independiente. Los bienes protegidos son la dignidad y la defensa de los derechos humanos de las víctimas, especialmente mujeres y niños. Una legislación específica en materia de trata tiene ventajas muy importantes. ¿Por qué? Porque permite aplicar un enfoque global sobre el problema de la trata, no solo penalizando y tipificando el delito, sino además introducción de acciones de protección de las víctimas, medidas de prevención y de cooperación entre las instituciones y los estados. Porque evita confundir la trata con otros delitos relacionados, como pueden ser, por ejemplo, el tráfico ilícito de inmigrantes, e introduce penas más severas y adaptadas a la realidad actual. Porque despenaliza a las víctimas y las libera de toda responsabilidad. Además, permite reconocer y regular un estatuto específico de víctima de trata y porque abre las puertas para una serie de disposiciones adicionales que establecen los derechos de atención y protección de las víctimas, entre otras. Pese a la importancia de contar con una legislación de estas características, hubo que esperar hasta el año 2000 para adoptar una convención internacional, el Protocolo de Palermo, en materia de trata de personas y para adoptar una definición internacional de trata, hasta el año 2000. ¿Y por qué hubo que esperar tanto? ¿Cuáles fueron los precedentes y las circunstancias que motivaron esta espera y qué fueron las propiciatorias del que actualmente conocemos como Protocolo de Palermo? Porque la trata de personas es un fenómeno muy antiguo, curiosamente, que ha estado ligado históricamente a diferentes factores como la esclavitud, los conflictos bélicos, los botines de guerra y la objetivación sexual de las mujeres. Sin embargo, la trata como injusticia social solo empezó a ser reconocida a finales del siglo XIX, principios del XX, a través de lo que se llamó, o se denominó, trata de blancas, concepto que se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, para servir como prostitutas, concubinas u otras formas similares de esclavitud en los países árabes, africanos o asiáticos. Es en este momento cuando surgen las primeras hipótesis y teorías en torno a que dichos movimientos eran producto de secuestros, engaños y coacciones sobre mujeres inocentes y vulnerables con el objeto de explotarlas sexual o laboralmente. Los discursos sobre la trata de blancas fueron utilizados por el movimiento feminista abolicionista de la prostitución de finales del siglo XIX, con Josephine Butler al frente, al considerarla una forma de esclavitud que oprimía a las mujeres. El movimiento abolicionista tomó su nombre del movimiento abolicionista de la esclavitud, estableciendo analogías entre la situación que vivían los y las esclavas y la situación que vivían las mujeres víctimas de trata. Si analizamos cronológicamente la lucha por la abolición de la esclavitud y la lucha por la abolición de la explotación de la prostitución, observaremos que se produjeron de manera paralela. Ambos movimientos se dieron la mano y emprendieron una lucha conjunta en defensa de las víctimas, firmándose de manera paralela tanto convenciones internacionales contra la esclavitud como convenciones internacionales contra la trata de blancas, llamada entonces trata de blancas. Así, en el año 1904, se aprobó en París el primer convenio internacional para la supresión de trata de blancas. O en el año 1910, se volvió a redactar un nuevo convenio, porque el primero solamente fue firmado por 13 países, en el año 1910, en París, se firmó un nuevo convenio internacional para la represión de la trata de blancas, pero, ojo, no incluía a todas las víctimas de trata, únicamente a las mujeres blancas y, además, a las mujeres menores de 20 años. Eran convenios exclusivos, no inclusivos de todos los tipos de trata. Esto es muy importante para después entender por qué el protocolo de Palermo. Por eso, avanzando en un reconocimiento global de los derechos de todas las mujeres, en el 1922, se vuelve a aplicar y reconocer un nuevo convenio internacional para la represión que ya no habla de blancas, sino que habla de mujeres y niños. Este es un convenio muy importante, porque por primera vez en la historia del derecho internacional se incluye la palabra mujeres y niños como objetos de protección jurídica. Sin embargo, este convenio solamente protegía, sí, a todas las mujeres, pero establecía la edad de consentimiento en 21 años. Es decir, las mujeres adultas mayores de 21 años no eran reconocidas como víctimas de trata. Era importante, necesario seguir avanzando en la legislación internacional, porque muchas personas quedaban fuera de la protección. Y así, en el año 1933, se adopta ya en el seno de la Sociedad de Naciones un nuevo convenio internacional, esta vez sí llamado, para la represión de la trata de mujeres mayores de edad, sancionando las conductas de quienes facilitan, inducen a irse o a llevarse al extranjero con propósitos sexuales a una mujer o muchacha adulta, incluso con su consentimiento. Solo es a partir del año 1933, entonces, que todas las mujeres son consideradas, independientemente de su edad, susceptibles de ser víctimas de trata. Después de la Segunda Guerra Mundial, una nueva etapa legislativa se abre ante los ojos de la humanidad. La Organización de Naciones Unidas, desde un inicio, centró la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena desde un enfoque de derechos humanos. El texto internacional por excelencia es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En su artículo 4, hace referencia expresa a la esclavitud y a la trata como dos fenómenos diferentes que deben ser prohibidos y abolidos en todas sus formas. Ante este nuevo mandato internacional, los Estados tuvieron que empezar a deliberar para alcanzar nuevos acuerdos y compromisos internacionales tanto en materia de esclavitud como en materia de trata de seres humanos. Podemos ver que siempre van de la mano. Son fenómenos que se producen de manera paralela. Así, en el año 1949, fue aprobado el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas, de personas, es decir, de todo el mundo, y de la explotación de la prostitución ajena, que reunificó en un solo texto todas las anteriores normas internacionales que hemos mencionado sobre la trata, asumiendo los postulados abolicionistas e inspirándose en las ideas humanistas y de la defensa de los derechos humanos de la época. Sin embargo, pese a su gran repercusión internacional, este convenio, que hoy todavía sigue vigente y que México ha firmado y ratificado, no contemplaban ni mecanismos preventivos ni mecanismos de identificación y de protección de las víctimas. Tampoco contemplaban ningún tipo de mecanismo de control de su aplicación o de monitoreo. Esto significó que los Estados, bien después de su ratificación, quedaba a su estricta voluntad la aplicación del mismo o no y nadie tenía, desde las Naciones Unidas, el poder de control de la misma. Esta falta de compromiso de los Estados y esta inacción de los mismos fue reconocida por la misma Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAO, de 1979, que es el instrumento internacional más amplio en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres. En su artículo 6, de nuevo, se aborda la trata de mujeres y la explotación de la prostitución y se recuerda la obligación de los Estados de adoptar medidas para suprimirlas. Desde el año 49 y después de varias décadas de silencio, al inicio de los años 80 del siglo XX, los discursos sobre tratas de mujeres vuelven a recobrar de nuevo fuerza y vigencia. ¿Por qué? Debido al incremento de la migración femenina transnacional en casi todas las regiones del mundo y del negocio mundial de la explotación sexual. Desde el 49, la industria del sexo se había transformado. Los tratantes y traficantes habían organizado nuevas y perniciosas formas de trata, muy especialmente el turismo sexual y la explotación sexual infantil. Asimismo, el empeoramiento general de la situación de los derechos de las mujeres en muchas partes del mundo, la globalización de la economía, la internacionalización de la explotación sexual comercial, el uso de las nuevas tecnologías y la situación de desprotección de los flujos migratorios impuso la necesidad de diseñar y aplicar una nueva estrategia global contra el tráfico de migrantes y contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños, así como nuevos y más efectivos mecanismos de cooperación internacional y de protección de víctimas. La internacionalización de la criminalidad organizada empezó a representar un nuevo reto en el ámbito de la cooperación internacional. Se hacía absolutamente necesaria la redacción y adopción de una nueva norma internacional en la lucha contra la trata. Este es el origen final de los años 80 y 90 del protocolo de Palermo. El paso siguiente se produjo en 1993 durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada en Viena, donde se estableció que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos que requiere una especial y urgente atención. Ese mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la declaración sobre la eliminación de la violencia hacia la mujer, en cuyo artículo 1 reconoce como forma de violencia la trata de mujeres y la prostitución forzada. Años más tarde, ya en 1998, siguiendo la recomendación de la Comisión sobre la Prevención de la Delincuencia y Justicia Criminal y del ECOSOC de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas creó un comité ad hoc intergubernamental encargado de redactar una Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de examinar la elaboración, entre otros, de un instrumento internacional relativo a la trata de personas. El comité mantuvo 11 sesiones en Viena entre enero del 99 y octubre del 2000. 120 países acudieron a los diversos encuentros, así como un cierto número de ONGs, como la Coalición contra la Trata de Mujeres, CAT Internacional, organización a la que yo representé durante todas las negociaciones de Viena. El punto más controvertido, sin duda alguna, de todas estas negociaciones que duraron dos años fue la definición internacional de trata. Y veremos por qué. Porque desde el principio de las deliberaciones, un pequeño grupo de ONGs que defendían la prostitución como forma de trabajo y hablaban de reconocimiento del trabajo sexual y de trata voluntaria, como migración para el trabajo sexual, hicieron una gran presión para limitar la definición de trata únicamente a lo que ellos llamaban trata forzada o coaccionada y para borrar el término víctimas del protocolo, para borrar el término víctimas del texto por considerarlo, decían ellos, demasiado emotivo. También entonces la reportera especial sobre violencia contra las mujeres de Naciones Unidas envió un informe a este comité ad hoc de estudio donde argumentaba que los términos víctima y explotación sexual no podían ser incluidos en el texto porque se preguntaba si todas las actividades de la industria sexual constituían en sí mismas explotación. Apoyaba una definición de trata únicamente basada en la fuerza, la coacción o en las condiciones análogas a la esclavitud. La Organización Internacional del Trabajo también propuso eliminar cualquier referencia a la explotación sexual en el protocolo. Sin embargo, hubo voces discordantes como la del Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud o las de Naciones Unidas o la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos que recomendaron muy fehacientemente que el protocolo no se limitara a incluir las nociones de trata forzada sino que incluyera todas las formas de trata independientemente del consentimiento de la víctima y que se incluyeran medios comisivos menos explícitos que la fuerza o la coacción y se introdujeran, además, el concepto de abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad de la víctima para asegurarse que todas las víctimas quedaran incluidas en la definición internacional de trata. Hubo muchas delegaciones gubernamentales en aquellas deliberaciones entre las que se encontraba México que apoyaron esta definición inclusiva de trata que abarcara más allá de la única utilización de la fuerza o de la coacción precisamente desde una perspectiva de derechos humanos y de defensa del máximo número de personas dentro de la definición internacional de trata. Por eso se presionó fuertemente durante las deliberaciones para que se incluyera la expresión abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad como medio dentro de la definición de trata. Sin embargo, otros países como Alemania, Holanda, Nueva Zelanda o Australia que muy poquito tiempo después reconocieron a la prostitución como trabajo sexual se oponían tajantemente a la inclusión de más medios comisivos dentro de esta definición y defendían una definición restrictiva basada en la fuerza o en la coacción. Una definición que tenía en cuenta el consentimiento de la víctima como elemento clave de la misma. Es decir, el consentimiento de la víctima sí que era relevante y se defendía el término trata forzada. Estados Unidos a pesar de que mantuvo durante las negociaciones que los términos inducción e independientemente del consentimiento de la víctima eran demasiado vagos y comportaban problemas a la hora de su implementación admitió estar dispuesto a aceptarlos en aras de un consenso. Finalmente y después de un arduo debate el último día de excepciones a la última hora se votó finalmente una definición inclusiva y protectora de los derechos de todas las víctimas y fue aprobado de esta manera el protocolo para prevenir reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños más conocido como protocolo de Palermo y esta es la definición que se incluyó en el artículo 3 para los fines del presente protocolo por trata de personas se entenderá la captación el transporte el traslado la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza al uso de la fuerza u otras formas de coacción al rapto al fraude al engaño al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual los trabajos o servicios forzados la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud la servidumbre o la extracción de órganos el consentimiento dado por la víctima de trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado anterior no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios anunciados en dicho apartado esta es la definición internacional de trata el protocolo fue firmado durante una conferencia política de alto nivel que tuvo lugar en Palermo en diciembre de 2000 y entró en vigor en el año 2003 actualmente 159 estados han ratificado este protocolo entre ellos México el protocolo de Palermo aborda la trata de mujeres desde una perspectiva integral y globalizada y aborda el fenómeno como un problema de derechos humanos se compromete a luchar contra las redes mundiales de delincuencia organizada combatir el tráfico de seres humanos y la explotación de la prostitución ajena la importancia y trascendencia de este protocolo ha sido indiscutible y ha constituido un antes y un después en la lucha contra la trata de personas ¿por qué? porque es un acuerdo internacional porque es el acuerdo internacional de mayor alcance en esta materia porque instaura un lenguaje y una legislación global para definir la trata de personas asistir a las víctimas y perseguir a los tratantes y explotadores porque identifica la prevención como importante arma de lucha contra la trata de personas y porque establece los parámetros sobre la cooperación judicial y los intercambios de información entre los países esta definición de trata de personas que les acabo de leer ha sido incorporada de manera literal a la legislación de varios estados sin embargo otros ordenamientos regionales y nacionales como por ejemplo Francia o México han optado por utilizar parcialmente esta definición no incluyendo por ejemplo los medios comisivos esto es perfectamente posible y no contradice en nada el espíritu del protocolo de Palermo así está reconocido en la ley modelo contra la trata de personas de UNODOC que UNODOC redactó en el año 2010 para ayudar a los estados en su proceso de elaboración de leyes en esta materia esta ley modelo dice textualmente en algunas legislaciones nacionales la trata de personas se define sin referencia al uso de medios coerción fraude engaño etcétera considerando que algunas formas de explotación son coercitivas por su propia naturaleza en estos casos la definición incluye una referencia a los actos captación transporte transferencia acogida y recepción y a la finalidad de explotación esto es muy importante lo que dice esta ley porque dice ello facilita el enjuiciamiento de delitos de trata de personas y ha resultado eficaz en este contexto esto es de suma relevancia porque Naciones Unidas está reconociendo dos cosas fundamentales una la naturaleza coercitiva de las mismas acciones sin necesidad de inclusión de medios comisivos y dos que el elemento clave y diferenciador de todo el proceso de trata no es la existencia o no de medios comisivos sino la explotación los fines de explotación y en eso son lo que nos tenemos que enfocar a la hora de legislar el protocolo también reconoce un mínimo de formas de explotación lo que supone que los estados y las legislaciones pueden incorporar otras formas no citadas expresamente como es lo que pasa en la ley general de trata en México ampliando los expuestos de trata y muy importante es el artículo 3b que consagra el principio de irrelevancia del consentimiento de la víctima lo cual implica consecuencias prácticas muy importantes ¿por qué? porque la trata es considerada como delito haya o no consentimiento porque la definición de trata refuerza la posición de las víctimas puesto que la carga de la prueba no puede recaer sobre ellas en ningún caso pues su consentimiento no está reconocido como elemento modificador de la culpa porque refuerza porque refuerza su presunción de inocencia pues desde un primer momento es considerada como víctima de trata y no como potencial autora partícipe o cómplice de algún otro posible delito por ejemplo de inmigración ilegal o de trabajo clandestino y porque todas las víctimas quedan protegidas en este protocolo y no solamente aquellas que puedan probar que han sido forzadas coaccionadas o engañadas otra de las implicaciones que tiene firmar y ratificar el protocolo de Palermo es la necesidad de armonizar las legislaciones nacionales con este texto internacional y esto es de urgente necesidad esta armonización es fundamental para evitar los vacíos legales que pudieran operar las redes delictivas y para favorecer y fortalecer los criterios de asistencia y protección legal de las víctimas en la actualidad las estrategias nacionales de política criminal son muy heterogéneas el proceso de armonización de las legislaciones ni siquiera ha alcanzado actualmente un mínimo grado de operatividad el protocolo de Palermo también establece la necesidad de proteger a las víctimas en los artículos 6, 7 y 8 la trata de personas es recortida por el legislador internacional como una violación de los derechos humanos pero no siempre es legislada internamente de forma correcta lejos de centrarse en las víctimas durante mucho tiempo la mayor parte de las iniciativas legislativas nacionales se centraron en el control de las fronteras en la represión de la inmigración clandestina o en la lucha contra las redes criminales es decir perspectiva criminal por encima de la perspectiva de derechos humanos sin embargo y aunque algunos gobiernos nacionales y regionales todavía son algo reacios la perspectiva de la trata como delito contra las víctimas contra las personas avanza con fuerza en los últimos años en la conciencia del legislador la llamada perspectiva de la víctima o de derechos humanos es la que tiene que primar a la hora de legislar internamente en materia de trata porque además las víctimas de trata ya se ha dicho esta mañana tienen serias dificultades para ser reconocidas como tales o reconocerse ellas a sí mismas como víctimas de trata todavía hoy hay muchas de las víctimas de trata que son confundidas con inmigrantes ilegales que trabajan que realizan trabajos sin permiso para ello en los países de tránsito o destino la no identificación correcta de una víctima además de constituir una violación de los derechos humanos supone un proceso de doble victimización para ellos como víctimas de trata y como víctima institucional del sistema el grado de desamparo legal en este caso alcanza su mayor grado por eso el artículo 6 del protocolo establece toda una serie de medidas de asistencia y protección de las víctimas medidas que garantizan la privacidad y el respeto a la identidad de las víctimas de trata y a la confidencialidad medidas de información y asistencia sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes en un idioma que ellas puedan comprender medidas para facilitar la recuperación física psicológica y social alojamiento adecuado oportunidades de empleo educación y capacitación medidas para garantizar la seguridad física de las víctimas mientras se encuentren en el territorio de acogida y medidas que brinden la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos y que posiviten permisos extraordinarios de permanencia en el territorio otro de los compromisos que los estados adquieren cuando firman y ratifican el protocolo de Palermo es la necesidad de prevenir la trata de personas porque la respuesta de los estados ante este fenómeno no se cubre con la exclusiva modificación de la legislación penal y la inclusión de los concretos tipos delictivos además son necesarias políticas de carácter preventivo para alertar a las próximas víctimas de los riesgos de la trata y para concienciar a la sociedad en su conjunto el protocolo de Palermo es absolutamente pionero en esta materia porque por primera vez incluye la prevención y las políticas de prevención como compromisos y responsabilidades que los estados adquieren en materia de lucha contra la trata y porque por primera vez incluye y esto es muy importante en su artículo 9.5 una disposición que establece que los estados adoptarán las medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas especialmente mujeres y niños incorpora el elemento de la demanda de la que Rosio Orozco hablaba también esta mañana la incorporación de la demanda en un texto internacional es absolutamente novedosa si bien el artículo puede resultar un poquito vago en el sentido de que habla de desalentar la demanda no exactamente de sancionarla si que abre una nueva puerta a los estados para que en sus legislaciones nacionales hagan referencia a la misma a través de la prevención la sanción o cualquier otra medida porque la demanda es factor propiciador de la trata causa originaria de la misma yo diría más la demanda es la razón de ser de la trata la trata es origina para dar respuesta a esta demanda de explotación sexual de trabajos forzados de servidumbre de extracción de órganos si no hubiera esta demanda no habría oferta y no habría trata esta disposición ya se implementada por diferentes países como Suecia Noruega Francia Irlanda Filipinas o más recientemente Israel todos estos países de una manera u otra penalizan la compra de actos sexuales unos a través de penas de multas administrativas y otros incluso con penas de cárcel porque reconocen que estamos ante una vulneración de los derechos humanos y es importante decir que en los países donde se han adoptado legislaciones de esta índole que sancionan como establece medidas contra la demanda sancionándolas la trata ha disminuido considerablemente en Suecia desde que fue aprobada esta ley allá por el año 1999 la trata ha disminuido en más más de un 50% y Suecia no es un país nada atractivo para las mafias de trata ya para finalizar otro de los compromisos que establece el protocolo de Palermo a los estados una vez que esté ratificado es la necesidad de cooperación internacional porque la trata es un delito transnacional el protocolo reconoce que a la trata global hay que proporcionarle una respuesta legislativa global la internacionalización de la criminalidad organizada representa un enorme reto para la política criminal en el ámbito de la cooperación internacional nacional internacional y bilateral la trata requiere de un planteamiento multidisciplinar que no puede solventarse recurriendo exclusivamente a la normativa sino que necesita una adecuada actuación coordinada entre estados e instituciones gubernamentales de toda índole judiciales etcétera y también de la sociedad civil de las organizaciones no gubernamentales por eso el protocolo prevé toda una serie de medidas de intercambio de información y capacitación medidas fronterizas y de seguridad y de control de los documentos que deben ser puestos en marcha por los estados en México desde la opción y ratificación del protocolo de Palermo se ha hecho un gran esfuerzo legislativo en la lucha contra la trata respetando el espíritu humanista y garantizador de los derechos de las víctimas de este instrumento internacional buena prueba de ello es la ley general en materia de trata de personas del año 2012 que como toda ley por supuesto que es perfectible y sobre todo en un fenómeno tan cambiante como es el de la trata de personas sin embargo ya se ha mostrado que en tan solo cinco años ha resultado ser un instrumento eficaz con un nivel elevado de sentencias condenatorias y de encarcelamiento de personas esta ley es un referente a tener en cuenta a nivel internacional y es utilizado como ejemplo de buenas prácticas por otros países a la hora de elaborar sus propias legislaciones nacionales